Luego de que el expresidente Vicente Fox compartiera en redes sociales una fotografía que se tomó con su esposa, Marta Sahagún, para informar que estaban por salir a la gran torneo de golf en las ventanas ESMA, los tuiteros se burlaron de la ex primera dama por su aspecto aterrador. A través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox publicó hace tres días que se dirigía a la competencia en la que participó la golfista Lorena Ochoa, así como otros 140 generosos jugadores, los cuales, aseguró, harán posible la terminación del Nuestro Hospital Crisma, donde se atenderá a 1.500 personas que tienen daño neurológico. Instantes después de la publicación, los tuiteros elaboraron memes que compartieron como respuesta a la fotografía en la que aparece Marta Sahagún, a quien compararon con un muñeco ventriloquo, espeluznante, según Regeneración. Arroba al snaredo comentó el tuit con un meme en el que invitó a los usuarios a encontrar las diferencias entre la esposa de Vicente Fox y el muñeco debido a que el rostro de Sahagún se ve tocado por cirujanos plásticos. Encuentre las diferencias pic.twitter.com barra killfunozaochope, al snaredo, arroba al snaredo. Mart 1, 2019, arroba toninesco creó una imagen en la que aparecen los rostros de los exfuncionarios en la tapa rosca de una botella de jugos. Excelente regalo de Jumex. Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad pic.twitter.com barra xws19rmf2we El impresentable Arroba toninesco Mart 1, 2019 Por su parte, arroba nefasti respondió con la fotografía de Vicente Fox y Marta Sahagún a la que agregó en ambos rostros maquillaje de payaso y los nombres de Mamila y, maldito, respectivamente Mamila, y, maldito Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad pic.twitter.com barra o bntc Nefastovich Nefastovich La politik Arroba nefasti Mart 1, 2019 Aunque arroba fer Bo aseguró que la publicación estaría mejor sin foto Arroba jt718634 Agregó una imagen para comparar a Marta Sahagún, a quien llamó, Titina, con el popular muñeco ventríloquo, Titino Titina, Titino Pic.twitter.com barra o mi 9 en el 2ts, Javier Torres México, arroba jt718634, Mart 2, 2019 Con información de regeneración, la verdad y la otra opinión foto, creada con imágenes de la neta noticias política y estilo y la cuenta de Twitter de Vicente Fox Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments